Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Acusan, acusan a Shakira de plagiar la sección 53 de Vicerrap. Sí. Hay una jovencita que la acusa de plagiar su tema y que bueno, en este continuo vamos a ver, yo creo que usted también deja su comentario ahí debajo, si existe un plagio, y voy a analizar yo mismo si existe un plagio o no de Shakira a la entonación y a la letra de esta muchacha, la cual ella se representa como fanática de Shakira y fanática de Vicerrap, pero uno nunca sabe, uno nunca sabe y recuerde que un contenido anterior yo le dije, si Shakira viene con una tiradera, esa tiradera no la va a escribir Shakira y para mí es así. Esa tiradera que salió con Viceray, eso no lo escribió Shakira. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero en otra cosa no. Pero está dura, o sea, el que le metió la mano el lapicero a Shakira ahí quedó duro, 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 pero de verdad, real. Y la interpretación de ella también. Eso es así, quédese cerca, recuerde suscribirse, activar la campanita y por supuesto también aquí cerca, fácil de hacer aquí también a través del Facebook donde estamos transmitiendo simultáneamente también, igual que como en YouTube, síganos a nuestro fanpage y comente lo que usted entiende. Vamos a ver acá la jovencita lo que dice y en qué momento ella identifica que Shakira la copió y la plagió. Vamos a explicar el plagio y la copia. Vamos a escuchar ahí. Y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en TikTok. Este video no lo hago con la intención de buscar problemas. Yo soy fanática de toda la vida de Shakira, soy fan del trabajo de Visa y de verdad estoy en shock. No sé qué hacer. Bueno, usted acaba de escuchar ahí. Usted acaba de escuchar lo que ella dice. Yo creo que está más que evidente que puede existir dentro de esa secuencia, porque es una secuencia mínima. Lo que ella se identifica como copia es parte del coro de la canción y la entonación. Ahora le voy a dejar algo claro. Entonación y melodía. Lo que se copia y se plagia solamente son las letras y las melodías. Sí. Las entonaciones no se pueden copiar. Estructuradamente no existe un copyright por entonación. Eso no existe. No, no, jamás. Por entonación. Porque usted puede tener un tono, pero yo puedo hacer eso mismo en otro tono y ya no está haciendo... Es diferente. Usted lo escucha de esa manera y usted dice, sí, aquí sí hay una estructura que se puede considerar una copia o un plagio. ¿Cuál? La letra de la canción que ella dice, solo tú. Pero Shakira dice, como tú. Pero ahí, ahora, ¿dónde se copia? Ahora, ¿dónde se copia? Una melodía. Te dije, una cosa es los tonos, en qué tono tú lo haces. Pero la melodía, sí hay una copia. Sí hay una efectividad en que ella puede reclamar esto. Y que, como ella dice, ella dice que es fanática de Shakira y Fisa ahora. Pero a la hora que eso levante, par de millones de dólares. Se acabó el fanatismo. Oye, olvídate. Sí, pero que... Nadie es fanático después de par de millones de dólares. También ella dice que a ella no le interesa buscar problemas y que no. Pero si no le interesaría, a ella no hace el video. Porque estratégicamente a ella le conviene. Porque ya la canción de ella está en la palestra de nuevo. Ya todo el mundo va a buscar para comparar. Algo importante que ella dice también, la chica aquí, es que ella se pegó primero que Fisa y Shakira en TikTok. Ahora, vamos a pensar con cabeza fría esto. Puede darse el caso. Porque Shakira siempre ha sido una artista completa. Pero ella se deja asistir para que le escriban. Y ha trabajado con grandes equipos. Ha comprado, por decirlo así, letras de canciones para ella... Por decirlo así, cantarla a su tono, a su melodía. A su estilo. Por ejemplo, el caso del Cata. Ha comparado también en Sudamérica. Sí, arreglo y todo lo demás. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? No dude usted que quien le escribió eso a Shakira le montara eso en los tonos de la chamaquita. Si la chamaquita dice que ella fue el primero viral y que se metió feo en TikTok y que cogió muchísimas reproducciones y que por aquí y por allí. No dude usted que una persona cercana a esa plataforma viera a la chamaquita y dijera, oye, pero yo vi esto, déjame montar esto por aquí. Sí, porque Shakira tenía una letra, tenía una idea, cuando viene a ver tenía un verso o un coro, pero que la estructura de la canción no se define solamente en el coro. Se define lo que tú vas a decir en la canción. No sé si me entiendes. Sí, pero ya viéndolo de esa forma, tú sabes que también iban a tomar en cuenta ahí, ya si vieron eso como referencia, iban a tomar en cuenta esto de que se saliera a decir que era un plagio, que era una copia, tú sabes. Entonces eso tiene ahí una doble vía, media jodona. Yo sí pienso de que independientemente de todo, la muchacha está buscando su beneficio, está buscando su sonido. Bueno, pero hasta yo con eso, hasta yo con mis beneficios, hasta usted busca su beneficio. Usted que haga una composición, usted como nuevo talento, y que luego pues usted escuche lo mismo que usted hizo en la voz de un artista internacional y como un productor como Visa, el que tú sabes que en una hora le metían dos millones de reproducciones, además en el en vivo ahí. Sí, sí. En par de minutos, dos millones, en par de minutos, menos de una hora, dos millones. Yo veía venir mucha controversia con esa canción. Controversia para dar de qué hablar, controversia con a quien fue dirigida esas letras de Shakira y controversia fácilmente por la parte musical y míralo ahí ya. No pasaron ni 24 horas pasaron. Yo quiero que usted le preste atención. Vamos a poner de nuevo el corte y la explicación donde ella dice y habla de esto. Y yo creo que usted aquí un comentario, no deje saber si usted entiende que hay un plagio o una copia de la letra y de la melodía. Vamos a escuchar ahí de nuevo. Bueno, te voy a decir algo. Shakira no copió. No, yo pienso lo mismo, que no copió. Y fue por lo que tú acabas de mencionar hace un par de minutos. No, tiene que ver con lo que yo mencioné. Ella ahí, bueno, puede que lo... Te voy a decir por qué yo digo que Shakira no copió. Puede que la melodía sea la misma, pero Shakira la hace un poco más lenta. No, es el tono. Porque te estoy hablando, los tonos no se copian, pero la melodía sí. El tono, el tono, lo hizo un poco más lento el de Shakira. Bueno, te voy a hablar desde el punto de vista mío hasta donde yo tengo entendido y lo poco que sé de la música urbana o de música. Uno trabaja y que por aquí, por allí, ok, bien. La copia no la hizo Shakira. La copia la hizo Visa Rap. El sampleo. Oye, la copia la hizo Visa Rap. No tanto por el sampleo. ¿Quién es que monta la melodía después de, por decirlo así? ¿Quién es que monta la voz y quién es que monta la melodía, el instrumental? Y el que mezcla y todo. ¿Quién es que marca el instrumental y quién es que hace el instrumental de esa canción? Visa, Visa. Entonces, si tú te pones a escuchar, Visa emuló el pedacito del tú, 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 igual o parecido, similares de la chamaquita. Que si ella ya lo hubiera lanzado en TikTok, no dudes tú que Visa, como también es un joven, y él siempre está pendiente de la red y que por aquí, que por allí, buscando talento, como él hubiese buscando talento en el mundo. No, que ve todo, claro. Que ve todo. No dudes tú que esa parte le gustara a él y que le emulara en esta canción con Shakira. Que me dice mucho de Visa porque es un tipo que uno entiende de que ha revolucionado parte de la industria con esta manera de hacer instrumentales y que liga también muchos elementos de un ritmo con otro. No, que el tigre es duro, el tigre es duro. Pero, como te dije, yo no voy a culpar a Shakira. Primero, Shakira es una artista completa. Y lo dije. Pero Shakira, para llegar a ese punto, a ese nivel, siempre se deja asistir de otras personas para componer, para hacer los arreglos, para hacer el cuadre de la canción, que digo aquí, que verso pongo adelante, que pongo atrás. La gente cree que pararse ahí y ya y hacer una canción es así, ¿no? No se deja manejar ella. Exacto. Entonces, para mí, no es Shakira la que está plagiando. Para mí, el plagio o no el plagio, la copia la realizó Visa Rap. Puede tener sentido porque Visa es el productor y como son ritmos diferentes, tú sabes, quizás el dijo, bueno, esta referencia no está mala, déjame montarla aquí, que este otro ritmo, quizás, tú me entiendes, porque son ritmos totalmente diferentes. El de la chamaca es como un reggaetoncito, tiene algo como que, tú sabes, es como más bailable. Ya Shakira es como más pop, como más electrónico, tú sabes, al no parecerse tanto los ritmos, tiene sentido de que él haya tomado esas referencias. Eso es así, pero bueno, usted tiene ahí también la última palabra, dejando su comentario, dejando su conjunto de pensamientos adaptado a esto que está pasando con Visa Rap y Shakira. Enhorabuena porque nosotros estamos hablando de este contenido específico, pero hay muchísimo contenido que vamos a seguir hablando y haciendo sobre esta canción de Shakira y Visa Rap, que es una tiradera, una tiradera picante y hoy en día todas las mujeres son Shakira. Todas somos Shakira. Las mujeres ya no lloran, las mujeres ahora facturan. Oye, ¿cuál es el lobo lloro de las mujeres? La nueva paquita de la del barrio, Shakira. Las mujeres ya no lloran, las mujeres ahora facturan. Recuerda suscribirse, activar la campanita de notificaciones, manténgase cerca, este es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.